¡Sabor! 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 BH ¡Sabor! 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 gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará al lugar? Santo, el limpio de manos de corazón puro y que en su alma no ve cosas vanas. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará al lugar? Santo, el limpio de manos de corazón puro y que en su alma no ve cosas vanas. Rey de gloria, rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, rey de gloria. Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Rey de gloria, Jehová de los ejércitos, rey de gloria. Gracias por ver el video.